El deporte siempre ha sido parte de mi vida. Por medio de él he aprendido que la vida es un gran reto. Se gana, se pierde. Pero siempre hay que dejar el alma en la cancha. Con tu equipo. Donde la mayor recompensa es pertenecer. Ser parte del juego. Del momento. De la gente en la tribuna. Ser parte de la universidad. Orgullo de ser Watch.